La Unión Industrial Paraguaya a través de las damas UIP llevaron adelante la sexta edición del concurso de dibujo Lucha contra el trabajo infantil con el lema por una generación segura y saludable. Este concurso va dirigido a niños de 8 y 17 años, hijos de colaboradores de empresas socias a la UIP, así como también de las no socias. El objetivo de esta campaña es concientizar a la ciudadanía sobre este mal social que resulta común en nuestro país. La Unión Industrial Paraguaya a través de las damas de la Unión Industrial, desde hace mucho tiempo ellos trabajan para que los socios puedan tener herramientas para utilizar dentro de lo que es la parte de responsabilidad social y uno de los programas es este concurso de lucha contra el trabajo infantil. Esta es la sexta edición. Seis años hace que estamos realizando talleres en las empresas socias que se suman a la campaña. Dentro de esos talleres los niños aprenden un poco los derechos y ven también lo que es el trabajo infantil. Después se les plantea dentro del taller el dibujar cómo creen que se siente un niño en esta situación, que ustedes pueden observar acá también el trabajo de los niños. Y a partir de ahí ellos entienden lo difícil que es que un niño trabaje. Es un poco el objetivo. Y las empresas que deciden sumarse a esta campaña nos dan el espacio. Es decir, ellos invitan a los hijos de sus colaboradores, participan de lo que es el taller y posteriormente los dibujos que están dentro del rango del concurso, porque el concurso es a partir de ocho años. Este concurso se lanzó en junio, el 12 de junio, que es el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, se lanza. Y las empresas se van anotando y nosotros llegamos hasta sus empresas. Ellos generan el espacio. Algunos hacen, por ejemplo, un espacio libre, otros en el comedor, otros en la sala de capacitación de las empresas. Y son hijos de colaboradores de esas empresas. O sea, ¿y cómo puede ser una empresa también para sumarse a esta campaña? Y le invitamos ya para nuestra séptima edición el año que viene, que ellos se sumen. Normalmente lanzamos en junio, de manera que nosotros podamos llegar con los talleres y la sensibilización. También en los talleres participan los empleados de las empresas. Muchas veces los niños van acompañados por sus madres. Entonces, todos aprenden. Es decir, ganar, ganar. Esa es un poco la campaña que tienen las damas desde hace tiempo. Más de 300 niños participaron, de los cuales 261 fueron preseleccionados, quedando cuatro finalistas que recibieron importantes premios.